Música Amigos, muy buenas tardes Nuevamente su amigo Aristóteles Cerda Del grupo Matamoros Ayudando a nuestra gente Y de las caravanas de ayuda familiar Estamos aquí en la colonia Cuatro Caminos De aquí de Matamoros, Tamaulipas Y pues estamos con la familia de Ernesto Un compañero de las 4x4 Y su señora esposa que perdieron Por un incendio, un accidente Un cortocircuito, toda su casa Como verán aquí, eran dos cuartos de madera Y realmente es una pena De que este matrimonio joven Tiene una niña de tres años Y hayan perdido todo, completamente todo Esto es lo que quedó solamente el puro piso Solamente el puro piso Y pues bueno Pedimos a toda la raza A todos los amigos de Matamoros Que nos apoyen Ya hicimos una gestión Con los grupos 4x4 Ya está aquí con César Izaguirre Le voy a presentar a Ernesto Ernesto, pues bueno, estamos aquí Para que les pides el apoyo A toda la comunidad de Matamoros Que nos están viendo Pues Este en vivo es para pedir el apoyo A la Pues sí, a toda la raza A toda la gente de Matamoros Que Pues que si Se les nace de corazón Para dar algún apoyo Lo que sea Pues será bienvenido Para poder volver a levantar Sí, nuestro patrimonio Porque pues se perdió todo Pérdida total Cortocircuito Que Pues eso no No tiene Pues sí Este dictamen te lo dio Vino bomberos Sí, eso vino bomberos Y protección civil Para 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 Determinar eso Ok Lo verificaron Ok Pues sí Determinaron que fue en cortocircuito Ok Señora Algo que le quiere decir a la gente de Matamoros y Brosby Que nos están apoyando siempre En las caravanas de ayuda familiar No, pues que Si realmente nos quiere ayudar Pues de antemano Muchas gracias Pues ¿Qué puedo decirles? No, pues Gracias O sea, gracias por Por la ayuda que nos vayan a brindar Realmente sí fue un Una gran tristeza Haber perdido todas Todas nuestras cosas No eran muchas Pero Al menos aquí tenemos Aunque sea un Un hogar estable Para nuestra hija Chiquita Papea Nos tiene tres años Y queremos volver a formar Algo para ella Más que nada Porque es Es por la que realmente Tenemos que ver ahorita ¿Cuál es el año tiene su niña? Tiene tres años Tres años Sí, tres años Ok Se quedamos sin ropa Sí, totalmente Sin nada Hoy están pidiendo lo que es ropa Lo que es Sí, lo básico Lo básico Calzado Ok Bueno, pues ahí Este es Y bueno Estamos también con César César Hiciste hacer movimiento Ahorita ya en las páginas 4x4 Y bueno Pues invita a la gente Que nos ven En las diferentes páginas De Matamoros Así es Bueno, pues igual Primeramente Pues gracias Porque ya varios compañeros De los grupos Ya estuvieron comentando Ahí que Ellos Nos van a apoyar Nada más Se les ponemos de acuerdo Que es lo que Se va a ocupar Y para poder hacer La cooperación ¿Qué tipo de materiales Están pidiendo César La raza de las 4x4? ¿Qué necesitamos juntar? Pues igual Lo ideal es Desde blogs Cemento Arena Graba O sea, ya cada quien Lo que guste Cooperar Por ejemplo El club de extremos Ya va a cooperar Con una cantidad De blogs Ok Ya si es otro club Nos puede apoyar Con más Igual Cemento Graba Lo que les nazca O sea, no es así Como que algo Obligatorio Pero pues igual Lo que les nazca A cooperar O sea, es por una buena causa No sabemos Cuando nos pueda pasar Algo así O sea, si está el cabrón Y pues bueno Ahorita Estamos con nuestro amigo Ernesto O sea, del club De Family Racing Y pues bueno Lo vamos a apoyar Como quiera Todo lo que se pueda Muy bien Ernesto Pues bueno Realmente estamos aquí Para coadyuvar esfuerzo Para sumarnos Somos los cuatro O sea, todos los clubes 4x4 Nunca nos dejamos solos Así como nos divertimos En arena En lodo Pues bueno Ahora está una tragedia Como ustedes pueden ver Amigos Esto es lo que quedó El puro piso El puro piso Y las cenizas Este es lo más crítico A ver Ernesto En este primer cuarto ¿Qué era lo que tenías Ernesto? Pues aquí en este primer cuarto Era la cocina ¿Verdad? Aquí era la cocina ¿Verdad? Sí Se encontraba Pues el refrigerador Refrigerador Estufa La mesa Con las sillas De este lado había una alacena Otra mesita Adiós ¿Verdad? 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 Amigos, muy buenas tardes, nuevamente su amigo Aristóteles Cerda, del grupo Matamoros ayudando a nuestra gente, de las caravanas de ayuda familiar. Estamos aquí en la colonia Cuatro Caminos, de aquí de Matamoros, Tamaulipas, y pues estamos con la familia de Ernesto, un compañero de las 4x4 y su señora esposa que perdieron por un incendio, un accidente, un cortocircuito, toda su casa. Como verán aquí, eran dos cuartos de madera y realmente es una pena de que este matrimonio joven, tiene una niña de tres años y hayan perdido todo, completamente todo. Esto es lo que quedó, solamente el puro piso, solamente el puro piso que, pues bueno, pedimos a toda la raza, a todos los amigos de Matamoros a que nos apoyen. Ya hicimos ya una gestión con los grupos 4x4, ya está aquí con César y Zaguirre, le voy a presentar a Ernesto. Ernesto, pues bueno, estamos aquí para que les pides el apoyo a toda la comunidad de Matamoros que nos están viendo. Pues, este en vivo es para pedir el apoyo a la, pues sí, a toda la raza, a toda la gente de Matamoros que, pues que si se les nace de corazón, para dar algún apoyo, lo que sea, pues será bienvenido para poder volver a levantar, sí, nuestro patrimonio porque, pues se perdió todo, pérdida total. El cortocircuito que, pues eso no, no tiene, pues sí. Ese dictamen te lo dio, vino bomberos. Sí, eso vino bomberos y protección civil para, para determinar eso. Lo verificaron, pues sí, determinaron que fue en cortocircuito. Ok. Señora, algo que le quiere decir a la gente de Matamoros y Brosby, que nos están apoyando siempre en las caravanas de ayuda familiar. No, pues que si realmente nos quiere ayudar, pues de antemano, muchas gracias. Gracias. Pues, ¿qué puedo decirles? No, pues gracias, o sea, gracias por, por la ayuda que nos vayan a brindar. Realmente sí fue un, una gran tristeza haber perdido todas, todas nuestras cosas. No eran muchas, pero al menos aquí tenemos, aunque sea un, un hogar estable para nuestra hija. Chiquita, papenas, tiene tres años y queremos volver a formar algo para ella, más que nada, porque es, es por la que realmente tenemos que ver ahorita. ¿Cuántos años tiene su niña? Tiene tres años. Tres años. Sí, tres años. Ok. Se quedaron sin ropa. Sí, totalmente sin nada. Hoy están pidiendo lo que es ropa, lo que es. Sí, lo básico, ropa, viveres. Calzado. Ok. Bueno, pues ahí, este es. Y bueno, estamos también con César. César, hiciste hacer un movimiento ahorita ya en las páginas 4x4 y bueno, pues invita a la gente que nos ven en las diferentes páginas de Matamoros. Gracias. Bueno, pues igual, primeramente, pues gracias, porque ya varios compañeros de los grupos ya estuvieron comentando ahí que ellos nos van a apoyar, ¿verdad? Nada más es ponernos de acuerdo qué es lo que se va a ocupar y para poder hacer la cooperación, ¿verdad? ¿Qué tipo de material están pidiéndose César? ¿La raza 4x4? ¿Qué necesitamos juntar? Ok, pues igual, lo ideal es desde blogs, cemento, arena, gravas, o sea, ya cada quien lo que guste cooperar. Por ejemplo, el club de extremos o broad ya va a cooperar con una cantidad de blogs. Ok. Ya, si es otro club, nos puede apoyar con más, igual, cemento, graba lo que les nazca, o sea, no es así como que algo obligatorio, pero pues igual, lo que les nazca a cooperar, ¿verdad? O sea, es por una buena causa, no sabemos cuándo nos pueda pasar algo así, o sea, si está el cabrón y pues bueno, ahorita estamos con nuestro amigo Ernesto, o sea, del club de Family Racing y pues bueno, lo vamos a apoyar como quiera, todo lo que se pueda. Muy bien. Ernesto, pues bueno, realmente estamos aquí para coadyuvar esfuerzo, para sumarnos, somos los cuatro, o sea, todos los clubes 4x4 nunca nos dejamos solos, así como nos divertimos en arena, en lodo, pues bueno, ahora está una tragedia, como ustedes pueden ver, amigos, esto es lo que quedó, el puro piso, el puro piso y las cenizas, eso es lo más crítico. A ver, Ernesto, en este primer cuarto, ¿qué era lo que tenías Ernesto? Pues aquí en este primer cuarto era la cocina, ¿verdad? Aquí era la cocina, ¿verdad? Sí, se encontraba el refrigerador, estufa, la mesa, con las sillas, de este lado había una alacena, otra mesita. Gracias. 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 Gracias.